Música Hey muy buenas a todos chavales que tal como estáis Y si Rockstar ha presentado un nuevo DLC para GTA V Online vale Y bueno lo ha presentado justo ayer y se llama importaciones y exportaciones Y que viene en diciembre vale Y bueno la primera imagen que nos deja es un garaje, un garaje de lujo Y como veis un coche pues que está subiendo hacia arriba Y el coche que está subiendo si no me equivoco no está dentro de GTA V Online vale Parece un tipo así de Lamborghini Y bueno el primer coche que vemos en primer plano es un deportivo clásico de color naranja Que la verdad es que está bastante chulo Y bueno este DLC sobre todo trata de coches exóticos vale Así que puede ser un coche clásico super deportivo que corre bastante Y bueno pues el precio de este vehículo podrás tirar sobre los 3 millones o incluso más vale El coche que justo está a la izquierda del coche naranja Es un coche que ya Rockstar nos añadió en el DLC de acrobacias Y bueno los demás coches pues ya los conocemos de otros DLCs Pero aunque haya ahí uno clásico que no estoy muy seguro si ya está dentro de GTA V Online O no está dentro vale Y bueno pasamos a la siguiente imagen Que es un coche Un coche del DLC de acrobacias y demás Pero bueno tiene una pintura así bastante peculiar Y Rockstar lo que va a poner es Misiones en las sesiones públicas En las que tendremos que robar los vehículos Y bueno llevarlo a nuestro garaje de nuestra organización vale Así que en esta imagen pues podemos ver a 3 guardaespaldas y tal Y bueno tenemos luego 2 más a la derecha Bueno pues que están custodiando un vehículo bastante caro Y bueno pues nosotros tenemos que ir a robarlo vale Así que seguramente pues unos de las partidas los tendrán que defender Y otros pues atacar al coche y robarlo vale Y bueno en la siguiente imagen que podemos ver Un garaje que parece un poco pues más pequeñito Más así no sé no tan lujoso no Como la primera imagen que hemos visto Así que seguramente haya Diferentes tipos de garajes vale Unos de lujo y otros más pues baratitos No más aceitiles para la mayoría de jugadores que juegan a GTA V Online vale Bueno pues que podemos ver hay coches bastante clásicos y demás Que están muy chulos no Y eso puede ser un garaje o puede ser una misión en la que tenemos que robar pues Todos esos coches o el coche que queramos y demás vale Y bueno luego vamos a la siguiente imagen que vemos ahí Es pues como un remolque o un coche no se sabe Y hay otro coche saltando y demás Y vale ahora os voy a explicar un poco mis teorías y demás sobre este nuevo DLC vale Rockstar solo ha dicho que lo van a sacar en diciembre Pero no se sabe la fecha exacta vale Vale yo os digo que va a salir el 13 de diciembre vale Justo el martes 13 de diciembre Como veis la última imagen que hemos visto Bueno pues se ha especulado que sea un remolque y demás vale Va a ser un buggy Un buggy que vamos a poder conducir Y bueno no va a ser ningún tipo de remolque y demás como os ha dicho Y aparte pues no estoy muy seguro si va a ser un buggy normal Que lo vamos a meter en un taller y vamos a poner la rampa vale Pero ya os digo que este coche se va a poder conducir y va a ser pues algo bastante chulo Y lo que es la rampa va a estar en la parte frontal vale Todo esto que estoy diciendo ahora pues son teorías mías y rumores que pues se van viendo por ahí vale Luego el DLC va a constar de 25 vehículos vale Osea 25 vehículos Si eso os lo digo yo en Rockstar no lo ha dicho Pero ya os lo digo yo de que va a constar con unos 25 vehículos vale Y bueno pues eso va a estar bastante chulo Aparte también se rumorea De que va a haber quads con torretas Y nuevos vehículos con torretas integradas Y cosas así que van a estar bastante bastante chulas no A ver que nos saca Rockstar Como ya sabéis la navidad es dentro de poco Así que seguramente este mes tengamos este DLC el día 13 Y el DLC de navidad que a lo mejor nos incluyen algo bastante chulo Yo pienso que este año nos van a sorprender bastante no A ver que opinéis vuestros por los comentarios Espero que reventéis el botón de like Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias!